¿Somos o no somos responsables de nuestro inconsciente? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema realmente muy interesante que a mí me llama mucho la atención y hace tiempo que tenía pendiente hablar de él en este canal y es, de alguna forma, el tema de la responsabilidad. Muchos de los analistas en la actualidad que sostienen la responsabilidad subjetiva como una forma de trabajo dentro del psicoanálisis la sostienen basándose en un texto de Freud, que es el texto que vamos a trabajar hoy, que es el de la responsabilidad moral sobre los sueños. Estrictamente hablando, este texto lo van a poder encontrar en el tomo 19 de las obras completas de Freud bajo el título de Algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto de 1925 y dentro de él, el apartado B es específicamente el que quiero que analicemos hoy. Les voy a proponer que hagamos un poco como siempre. Voy citando el texto mientras lo vamos analizando juntos. Entonces, el punto B, la responsabilidad moral por el contenido de los sueños. Dice Freud, refiéranse a la interpretación de los sueños. En el capítulo introductorio de este libro, expuse la manera en que los autores reaccionan frente al hecho, sentido como penoso, de que el contenido desenfrenado de los sueños tan a menudo contradiga la sensibilidad ética del soñante. Es un problema muy interesante, que es que en los sueños se dan escenas, imágenes, situaciones que de alguna forma logran contradecir la sensibilidad ética de la persona que está soñando. Es decir, que contradicen éticamente al soñante. Freud analiza la cuestión de esta naturaleza inmoral de los sueños y dice lo siguiente. La naturaleza inmoral de los sueños ha proporcionado, como es comprensible, un nuevo motivo para desmentir el valor psíquico del sueño. Si este último es un producto carente de sentido, de una actividad anímica perturbada, no hay ninguna razón para asumir la responsabilidad por su contenido aparente. No hay ninguna razón para asumir la responsabilidad de su contenido aparente, ni tampoco para tomarlo como algo serio, ni tampoco para tenerlo en cuenta dentro del material que uno podría analizar en el psicoanálisis, por ejemplo. Justamente esta cuestión es una de las cuales analiza profundamente y critica Freud en la interpretación de los sueños. Sigo entonces. Este problema de la responsabilidad por el contenido manifiesto del sueño ha sido radicalmente desplazado y aún en verdad eliminado por los esclarecimientos de la interpretación de sueños, por la idea freudiana de la interpretación de los sueños. Y tiene sentido porque en realidad lo que está diciendo Freud es miren muchachos, no se preocupen tanto porque el contenido manifiesto del sueño no es realmente lo importante. Sigo con la cita y lo vamos analizando. Sabemos ahora que el contenido manifiesto es una apariencia falsa, una fachada, no merece la pena someterlo a un examen ético. Cuando se habla del contenido del sueño, no puede mentarse otra cosa que el contenido de los pensamientos preconscientes y el de la emoción de deseo reprimida descubiertos tras la fachada por el trabajo de interpretación. Entonces acá lo que está diciendo Freud es su hipótesis general de la interpretación de los sueños. Es decir, el sueño se nos presenta con un cierto contenido manifiesto, que es aquello que nosotros recordamos del sueño. Digamos, la escena, lo que sucede, la trama, los personajes. Bien. Ahora, la idea de Freud es que en realidad ese contenido manifiesto no es más que una fachada del sueño. Cuando decimos contenido del sueño, dice él, realmente tendríamos que referirnos a lo que él llama contenido latente del sueño. Es decir, los pensamientos preconscientes que lo motivan y el deseo que lo motiva también. ¿Cómo llegamos a descubrir esos pensamientos preconscientes y cómo llegamos a descubrir cuál es el deseo que motiva el sueño? Bueno, precisamente a través del trabajo de interpretación. A través del trabajo de interpretación del sueño. No obstante, también esta fachada inmoral nos plantea un problema. Porque aún cuando no sea importante, supongamos, en el sentido de, en este que analizamos recién, la fachada solamente como una desfiguración, como una presentación del sueño, hay algo problemático en que esa fachada se presente de manera inmoral. Ahora vamos a entender por qué. Pero es muy interesante la idea que plantea Freud. Porque, digamos, si se supone que el contenido del sueño está influido precisamente por una censura que va a tratar de alterar el contenido del sueño para que ese contenido, que es esencialmente armado por pensamientos inconscientes, pueda acceder a la conciencia sin generar malestar, si el sueño es demasiado, si el contenido latente del sueño es demasiado inmoral, hay algo ahí que no salió bien, ¿no? Entonces, dice Freud. No obstante, también esta fachada inmoral nos plantea un problema. Hemos averiguado, en efecto, que los pensamientos oníricos latentes tienen que soportar una censura rigurosa antes que se les permita ser acogidos en el contenido manifiesto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que pasa por una especie de filtro, pasa por una especie de desfiguración que supuestamente hace que sea menos doloroso para la conciencia. ¿Cómo puede suceder que esta censura, que suele adesentar cosas mucho más nimias, fracase de manera tan completa frente a los sueños francamente inmorales? Es una muy buena pregunta. O sea, si supuestamente la idea de la censura es que las cosas incómodas no pasen, ¿cómo puede ser que un contenido latente tan inmoral haya pasado a la censura? La respuesta no es evidente y acaso no resulte por completo satisfactoria. Pero Freud da dos. En primer lugar, dice él, son agardeos inocentes, identificaciones que quieren disimularse tras una máscara. No fueron censurados porque no decían la verdad. Entonces, supuestamente, la censura no funcionó o no operó sobre este tipo de pensamientos porque no eran el punto central del sueño. No es realmente lo que hay que reprimir, porque lo que hay que reprimir es lo que sea realmente incómodo para la conciencia y aparentemente estos son, dice Freud, alardeos inocentes y entonces no vale la pena censurarlos porque no dicen la verdad. En segundo lugar, podría ser, dice Freud, pero otros, y es preciso confesarlo, la gran mayoría, intentan realmente lo que proclaman y no han experimentado desfiguración alguna de parte de la censura. Son la expresión de emociones inmorales, incestuosas y perversas o de apetencias asesinas, sádicas. Imagínense, ustedes puedan soñar con alguna de esas cosas. Imagínense que ustedes sueñan que llevan a cabo algún acto incestuoso o algún acto perverso o algún acto asesino, ustedes matan a alguien o algún acto sádico. Frente a muchos de ellos, el soñante reacciona con un despertar angustiado. Es en tales casos donde la situación ya no nos resulta clara, porque claro, de ahí Freud es bastante lógico, digamos, si la persona logra angustiar con el sueño, entonces el sueño no está bien desfigurado, porque un sueño bien desfigurado es un sueño que no despertaría ningún malestar a la conciencia. Un sueño completamente descabellado que no se entienda nada, pero que no angustia. Sigo. La censura omitió su actividad, se percató demasiado tarde y el desarrollo de la angustia es ahora el sustituto de la desfiguración ausente. Como no se desfiguró bien, lo que vemos presentado ahí es precisamente la angustia que siente el paciente al enfrentarse con el contenido de su sueño. Bien, hasta ahí está como todo el planteamiento del problema sobre estos sueños inmorales y ahora es donde Freud realmente va a desarrollar sus hipótesis como tal. Dice, ya estoy en la página 134. Ahora bien, disminuye mucho nuestro interés por la génesis de estos sueños manifiestamente inmorales cuando nos averiguamos mediante el análisis que la mayoría de los sueños, los inocentes, los exentos de afecto y los sueños de angustia se revelan después que uno deshizo las desfiguraciones de la censura como cumplimientos de emociones, de deseos inmorales. Bueno, de alguna forma pierde un poco de interés esta idea sobre los sueños inmorales cuando uno se empieza a dar cuenta que todos los sueños incluso los sueños que son sueños inocentes que no tienen ningún afecto que no generan ninguna angustia todos los sueños después de que uno los analiza y analizarlos significa interpretarlos e interpretarlos significa deshacer las desfiguraciones de la censura resulta que todos los sueños son de alguna u otra manera cumplimientos de emociones de deseos absolutamente inmorales egoístas, sádicos, perversos, incestuosos. Estos delincuentes embosados son, como en el mundo de la vida de vigilia, incomparablemente más frecuentes que los declarados y confesos. Está muy buena la idea de Freud. Dice, la gran mayoría de estos sueños igual que en la vigilia en realidad son sueños que no parecen particularmente angustiantes son mucho más frecuentes que los sueños de angustia donde uno sueña abiertamente como estamos hablando en este texto cuestiones inmorales. Y después pone un ejemplo muy interesante. Dice, el sueño franco de comercio sexual con la madre al que alude Yocasta en Edipo Rey es una rareza con relación a los múltiples sueños que el psicoanálisis debe interpretar en ese mismo sentido. ¿Sí? O sea que en realidad el contenido manifiesto del sueño es mucho menos frecuente encontrarse, por ejemplo, una escena sexual incestuosa con la madre como contenido manifiesto que un sueño que en realidad el contenido manifiesto tiene otra configuración y cuando uno lo analiza realmente hace referencia a una escena sexual incestuosa con la madre. Son mucho más frecuentes los sueños inocentes de apariencia inocente que estos sueños angustiosos e inmorales. Y entonces llegamos acá al punto central del planteamiento que es bueno, está muy bien, pero teniendo en cuenta la idea de la interpretación de los sueños, ¿somos o no somos responsables de lo que estamos soñando? Dice Freud, en estas páginas, las de la interpretación de los sueños, he tratado con gran prolijidad ese carácter de los sueños, justamente el que nos da el motivo para la desfiguración horírica. Ello me permite omitir su exposición, ya sabemos cómo se desfiguran los sueños, dice Freud, eso me permite omitir su exposición y saltar directamente al problema que nos ocupa aquí. Dos puntos, debemos asumir la responsabilidad por el contenido de nuestros sueños, esa es la gran pregunta que se plantea Freud, ¿somos responsables del contenido de nuestros sueños? Y ahí es donde Freud empieza una explicación realmente muy interesante, dice, el problema de la responsabilidad por el contenido moral del sueño, ya no se nos plantea en los mismos términos con que otrora se presentó a los autores que no sabían nada de pensamientos oníricos latentes ni de lo reprimido en nuestra vida anímica. Después de los desarrollos de la interpretación de los sueños, nos acercamos a este problema de una forma un poco distinta. Desde luego, uno debe considerarse responsable por sus mociones oníricas malas. Desde luego, uno debe considerarse responsable por sus mociones oníricas malas. ¿Qué querría hacer si no con ellas? ¿A quién se las vamos a adjudicar? Dice Freud. Si el contenido del sueño rectamente entendido no es el envío de un espíritu extraño, es una parte de mi ser. Esta es la hipótesis general del psicoanálisis, ahora lo va a explicar un poco mejor Freud, pero a lo largo de la historia de la humanidad, los sueños se han interpretado de muchas formas distintas. Y acá él cita uno y dice, bueno, como el sueño también se puede interpretar como un mensaje enviado por un espíritu extraño, que me hace llegar a esta idea por alguna razón, que me quiere dar algún mensaje o algo similar. Lo que acá está diciendo Freud es, ¿cómo no vamos a ser responsables de nuestras mociones oníricas? ¿Sino qué vamos a hacer con ellas? Si para nosotros el contenido del sueño ya no es un mensaje que un espíritu extraño nos manda a nosotros, sino que es una parte de mi ser, en realidad no queda más que hacerse responsable de eso y entenderlo. Esa es un poco la idea freudiana de hacer consciente lo inconsciente. Sigo, miren como lo dice Freud. Si, de acuerdo con criterios sociales, quiero clasificar como buenas o malas las aspiraciones que encuentro en mí, debo asumir la responsabilidad por ambas clases, tanto por las buenas como por las malas. Y si para defenderme digo que lo desconocido inconsciente reprimido que hay en mí no es mi yo, ahí hay una aclaración que hacer que es muy importante. Acá, en la edición de PAI 2 hay una pequeña nota, la nota número 5, donde dice como el propio Freud indica en el párrafo siguiente, aquí la palabra alemana significa más bien lo que en inglés se denomina self. o sea, no hace referencia al yo en tanto que instancia psíquica, sino a mí. Entonces, me parece que la forma correcta de decirlo hubiera sido, de traducirlo hubiera sido. Si de acuerdo con criterios sociales quiero clasificar como buenas o malas las aspiraciones que encuentro en mí, debo asumir la responsabilidad por ambas clases. Y si para defenderme digo que lo desconocido, inconsciente, reprimido que hay en mí no soy yo no me sitúo en el terreno del psicoanálisis no he aceptado sus conclusiones y acaso la crítica de mis prójimos las perturbaciones de mis acciones y las confusiones de mis sentimientos me enseñan algo mejor. Acá está el punto central dice Freud en realidad si ustedes no entienden que de alguna forma lo desconocido, inconsciente y reprimido tiene que ver conmigo no estamos en el terreno del psicoanálisis. ¿Sí? Para Freud. Puedo llegar a averiguar que eso desmentido por mí no solo está en mí sino en ocasiones también produce efectos desde mí. Entonces bueno, ahí está abiertamente la idea de Freud. No solamente está en mí sino que en algunas ocasiones produce efectos desde mí. Es verdad que en el sentido metapsicológico esto reprimido malo no pertenece a mi yo. Ahora sí Freud está hablando sobre instancias. Entonces bueno, es cierto en el sentido de las instancias intrasíquicas freudianas del yo y el ello es verdad que esto reprimido malo que se representa en el sueño no le pertenece a mi yo sino que le pertenece al ello sino a un ello sobre el que se asienta mi yo. ¿Se acuerdan? En el yo y el ello el gráfico del huevo que hace del individuo psíquico que hace Freud y el yo está depositado sobre el ello pero este yo se ha desarrollado desde el ello forma una unidad biológica con él es solo una parte periférica de él que ha sufrido una modificación particular es interesante acuérdense que el yo en realidad en la teoría de Freud es como si estuviera en estricta conexión con el ello pero fue una fue una especie de capita del ello como una especie de lastimadura como una especie de costrita que se le hizo al ello por el influjo y por el contacto con la realidad al ello la realidad el contacto con la realidad le va generando una pequeña capita un pequeño montoncito que es en la teoría de Freud el yo sigo entonces está sometido a sus influjos obedece a las incitaciones que parten del ello para cualquier fin vital sería un infecundo comienzo separar al yo del ello entonces bueno es cierto que estrictamente hablando el sueño no proviene del yo pero en realidad no hay tanta división entre el ello y el yo sino que el yo es una parte modificada del ello Freud bueno acá abiertamente dice como si ustedes son psicoanalistas y entienden el psicoanálisis van a tener que entender que uno tiene que ser responsable en el sentido moral por el sueño que tuvo eso es psicoanálisis pero ahora dar una vuelta más en torno a la idea de la posibilidad de no hacerse responsable que es muy interesante miren lo que dice por lo demás ¿de qué me serviría ceder a mi orgullo moral y decretar que con miras a las valoraciones éticas me es lícito desdeñar lo malo del ello y no necesito hacer a mi yo responsable de eso malo? la experiencia me muestra que en pero me hago responsable que estoy compelido a hacerlo de algún modo el psicoanálisis nos permitió conocer un estado patológico la neurosis obsesiva en que el pobre yo se siente culpable de toda clase de emociones malas de las que nada sabe emociones que le son enrostradas en la conciencia pero es imposible que él pueda confesar es una idea bastante interesante sobre la neurosis obsesiva y la culpa los sentimientos inconscientes de culpa que Freud trabaja varias veces en distintos textos ¿cuál es la idea? bueno no solamente está la posibilidad de no hacerse responsable sino que en realidad uno se hace responsable de más como por ejemplo la neurosis obsesiva donde uno siente culpa y no sabe por qué ¿no? hay veces que los pacientes manifiestan que sienten que hicieron algo malo o saben que hicieron algo malo y no saben bien qué fue entonces termino justamente con esta idea en toda persona normal hay un poco de esto un poco de esto de la neurosis obsesiva y la culpa asombrosamente su conciencia moral es tanto más puntillosa cuanto más moral sea la persona ello se debe sin duda a que la conciencia moral misma es una formación reactiva frente a lo malo sentido en el ello tanto más intensa la sofocación de eso malo tanto más susceptible la conciencia moral esto es algo que Freud trabaja muchas veces y acá ven cómo lo opera con la idea de conciencia moral si hay mucha conciencia moral es porque en realidad hay mucha de estas cuestiones inmorales en juego entonces lo que es interesante para mí de analizar este punto es que si bien Freud lo trata de decir es que uno es absolutamente responsable por las mociones de deseo que aparecen en su sueño esto solamente puede limitarse a la propuesta de Freud si ustedes cambian después la definición de sueño o cambian después la definición de inconsciente como sucede con Lacan automáticamente tendrán que cambiar la noción de responsabilidad también entonces que Freud haya planteado esto sobre el tema del sueño no significa necesariamente que en la propuesta de Lacan también haya responsabilidad subjetiva así que bueno espero haber sido claro con el video de hoy espero que me dejen todas sus preguntas y comentarios acá abajo y nosotros nos veremos seguramente en un nuevo video de este canal que estén muy bien y y Gracias por ver el video.